Yo no quería que se acabara esa canción, ¿qué cosa? Porque es que dice, no hay tristeza que aguante, ¿qué pasa? Todo tiene que salir, el fuego santo cayendo Hacia la iglesia sufrir, no hay tristeza que aguante Todo tiene que salir, el fuego santo cayendo Hacia la iglesia sufrir, porque alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender Porque alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir, no hay tristeza que aguante Todo tiene que salir, el fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque alegre soy yo Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Oh, gloria a Dios Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó, oh gloria a Dios Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque alegre estoy yo Estoy alegre, estoy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó, oh gloria a Dios Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, porque Cristo me salvó, oh gloria a Dios Si eres un joven o eres un anciano, antes que tú te mueras, ven busca la salvación Si eres un joven o eres un anciano, antes que tú te mueras, ven busca la salvación Jesús murió por todos, por todos dio su vida, en la cruz del Calvario llevó la condenación Jesús murió por todos, por todos dio su vida, en la cruz del Calvario llevó la condenación Y si eres tú un joven o eres un anciano, antes que tú te mueras ven busca la salvación. Si eres tú un joven o eres un anciano, antes que tú te mueras ven busca la salvación. Jesús murió por todos, por todos dio su vida, en la cruz del Calvario llevó la condenación. Jesús murió por todos, por todos dio su vida, en la cruz del Calvario llevó la condenación. Y si eres un joven o eres un anciano Antes que tú te mueras ven busca la salvación Si eres un joven o eres un anciano Antes que tú te mueras ven busca la salvación Jesús murió por todos, por todos dio su vida En la cruz del Calvario que él voló la condenación Jesús murió por todos, por todos dio su vida Y en la cruz del Calvario que él voló la condenación El Cristo que se lava aquí es el Cristo vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Dejo la tumba vacía y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Y siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se alaba aquí, es el Cristo vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Anda con la tumba vacía y sabemos que está vivo Anda con la tumba vacía y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se lava aquí, es el Cristo vivo El Cristo que se lava aquí, es el Cristo vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Dejo la tumba vacía y sabemos que está vivo Dejo la tumba vacía y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Cuál gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad De la luz y el resplandor Y ni el sol de la luz Ni tampoco su calor Ahí tanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Y no habrá necesidad De la luz y el resplandor Ni el sol de la luz Ni tampoco su calor Ahí tanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre Esperamos Y esperamos la mañana gloriosa Para la bienvenida Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa gracia del Señor Y no habrá necesidad De la luz y el resplandor Ni el sol de la luz Ni tampoco su calor Allí tanto mora Ni tristeza ni dolor Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Y el cristiano Y el cristiano Y el cristiano Y el libertadero Y también el obrero de valor Y la iglesia Esposa del Cordero Estarán en los brazos Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad De la luz y el resplandor Ni el sol No habrá necesidad Ni tampoco su calor Ni tampoco su calor Allí tanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Y qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él El mis pasos guiará Y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará Y al fin me llevará, que glorioso es andar con Él Y que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará Y al fin me llevará, que glorioso es andar con Él Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él La gloria no es mía, la gloria es de que va La gloria no es mía, la gloria es de que va Y si unidos cantamos, que gozo será Si unidos oramos, que gozo será La gloria no es mía, la gloria es de que va La gloria no es mía, la gloria es de que va Y si unidos cantamos, que gozo será Y si unidos oramos, que gozo será Y yo vivo, Señor, porque tú vives Porque tú vives, Señor, es que yo vivo Y me das consuelo, me das abrigo Y en la aflicción, Señor, estás conmigo Me das consuelo, me das abrigo Y en la aflicción, estás conmigo Y soy salvo, Señor, tú me salvaste Tú me salvaste, Señor, eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria Porque, Señor, tú me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria Porque, Señor, tú me diste la victoria